Bueno, estamos agradecidos, alegres con el Señor, Emanuele, estamos con ustedes Y esperaba oír los gritos que mandaría pegados, ¿sí? Porque ese hermano sí cantaba y a Dios con libertad, muchas gracias Señor Bueno, yo quiero cantar un canto al Señor, pero quiero que pasen todos los hermanos que venimos de Menea Que pasen acá, por favor, vamos a cantar con ellos ahora Ahora que podemos saludar al hermano que tenemos a nuestro lado, hay que saludarlo, hay que decirle que le amamos Y si fallamos, lo ofendimos, nos ofendieron, perdonemos, os pidamos perdón Porque viene el momento cuando se nos escapa todo Y mientras hay galiento de vida, hay que alabar a Dios Mientras hay galiento de vida en mi cuerpo Oh, voy a adorarme Y mientras hay galiento de vida en mi cuerpo 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 Como si fuera la última vez Vamos a cantarlo más suave Vengo igual que ayer Y puedo darle con mi corazón Porque mañana, quizás mañana, ya no exista Por eso hoy, vengo a adorarte Como si fuera la última vez Vengo igual que ayer Vengo a adorarte por mi corazón Porque mañana, quizás mañana, ya no exista Por eso hoy, vengo a adorarte Como si fuera la última vez Vengo igual que ayer 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 Póngase de pie al pueblo, hermano Póngase de pie Si usted Si usted ya no lo alaba Ahora que está sano Cuando esté en una silla de ruedas En una cama, en un hospital No lo va a poder alabar Por eso está ahora El Señor busca donadores No es contadores Si no, adores hermanos Que alaban a Dios En el Espíritu y en la verdad ¿Por qué no cantamos esto Mientras salga Dentro de vida En mi cuerpo Mientras salga Dentro de vida En mi ser Mientras salga Mientras salga Mientras salga Dentro de vida En mi cuerpo Voy a adorarme Y mi hermano está el aliento de mi Levantamos todos los cielos Y le damos gracias al Señor Voy a adorar Enveja la vida Enveja la paz Enveja la paz Enveja la paz Enveja la paz Enveja la paz